Hola, mi nombre es Gonzalo Vázquez, soy del cuarto básico AB del Liceo Bicentenario Diego Portales. Hoy les hablaré del libro de Coco. Hay una vez un niño que se llamaba Miguel. Él le estaba contando una historia que cada día tiene que ser recordada. Era de su familia y estaba a punto de ser el día de muertos y Miguel quiso enfrentar a su mamá porque a él le gustaba la música, pero a ellos no. Entonces él agarró una guitarra y empezó a cantar, pero su familia destruyó la guitarra porque a ellos no le gustaban la música, por lo que le pasó en su pasado. Y él, cuando era el día de muertos, él intentó ir a invitar a alguien que le dé su guitarra para ganarle concierto. Pero en una de esas, nadie le dio nada. Entonces él decidió ir al altar de Néstor de la Cruz, que él pensó que era su tata de la nieto. Entonces él decidió robar la guitarra, pero de la nada traspasó a la persona. Entonces él descubrió que era un fantasma. Salió de la ofrenda y se encontró con esqueletos. Entonces él estaba en el día de los muertos dentro del día. Entonces él vio un puente con hojitas y entonces él decidió pasar con su mejor amigo Dante. Ahí se encontraron con mamá Imelda. Mamá Imelda estaba reclamando porque se había encontrado a Miguel y él se aprendió porque él no estaba muerto. Entonces Miguel dijo que le había robado sin querer su hoja de la ofrenda para poder pasar en el puente. Pero al final ellos quisieron devolverlo al mundo real, pero con una condición, no más música. Entonces Miguel se escapó. Y ahí encontró a Héctor. Héctor conocía muy bien a Ernesto de la Cruz. Entonces le iban a ayudar a ir a buscar a Ernesto de la Cruz. Ellos se metieron a un concierto para ver, para una entrada gratis de Ernesto de la Cruz. Y ganaron, pero justo en el último momento llegaron la familia de Miguel a buscarlo. Entonces Héctor y Miguel se enfrentaron y dijeron que Miguel le reclamó a Héctor y se escapó. Y después, después de que estaba dentro de la mansión de Ernesto de la Cruz, del Día de los Muertos, Miguel le dijo que le podía darle algo, no, la hoja para poder ir a la vida real y así tocar música. Y justo llegó Héctor, enfrentó a Ernesto de la Cruz y Ernesto de la Cruz tiró a Miguel y a Héctor por un hoyo que llevaba agua. Al final descubrieron que ellos dos eran familiares. Entonces el tátaro abuelo no era Ernesto de la Cruz, era Héctor. Hasta que llegó un alienígena, no, un alienígena y con la mamá Imelda. Entonces salió Héctor y se llevó a Héctor y a Miguel. Y Héctor le dijo disculpas a mamá Imelda, pero Héctor le dijo algo que ella no sabía. Que Héctor, no, que Ernesto de la Cruz había envenenado a Héctor. Entonces así se quedó con todas sus canciones. Entonces ellos fueron a enfrentar a Ernesto de la Cruz. Hasta que le dijeron toda su verdad, enfrente de un micrófono. Había millones de personas, muertas obviamente. Y justo llegó a la alienígena de mamá Imelda, se llevó a Ernesto de la Cruz y murió Ernesto de la Cruz. Igual que en la vida real y en los días de los muertos, le cayó una campana en su cuerpo. Después salvaron a Miguel, lo llevaron a su hogar. Y él fue al tiro donde estaba mamá Coco, la abuelita que estaba a punto de fallecer. Él le ganó una música para que recordara a Héctor. Y al final logró que recordara. Le dio la mitad de la foto que estaba arrancada por ella. Todos lo pusieron en ofrenda. Y ahora Miguel pudo hacer todo su sueño. Ser músico. Y así fue como termina la historia Coco. Y recuerden que intenten evitar a las personas que le dedican cosas malas de sus sueños.